Clara estaba harta, tan harta que los pelos de su cabeza se pusieron de punta. Sus cejas se juntaron, sus ojos se hicieron pequeños, sus dientes chasquearon, su nariz echó humo y por alguna extraña razón una nube salió de sus orejas. Cuanto más se empeñaba en hacer desaparecer la nube, más difícil le resultaba y más grande se hacía. ¿Cómo conseguir a Clara que vuelva a lucir el sol? Un cuento para aprender a gestionar la ira en los pequeños lectores y una gran herramienta para los papás y mamás que leen los cuentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!